Ya se reñe por resolver los problemas que siempre tenemos en las match shows Pero aquí empezamos Winner's Quarters Yami vs Macaco Yami tirando al monito, al mono loco Así mero, mero el mono loco Ya sabemos que Yami Es un personaje que lo caracteriza como líder Pero ya no ha tirado de varios voces Yo ni un poco de ejemplo Pero si fue muy, muy bien Y sabe hacer 10 voces Vamos a ver cómo va a ser Que ha estado jugando super bien Estaba en top 7 No se si terminó top 7 Pero estuvo top 7 por matar con el rancho y ahorita Es que no pasó al summit No, yo se que no Estuvo en top 7, eso es correcto Pero desafortunadamente La chamba La chamba lo nerfeo Y no pudo jugar el ultimo rankeado Y eran los puntos necesarios Para que pudiera pasar Pudiera pasar al summit Bueno, yami ahí con el backer ¿verdad? ¿Ese es el backer cuando vayan a un lado? No, y que tira las dos patadas de poder Que tira las dos patadas de poder Nos vamos para el lado Nos vamos para el lado, dice Agarramos el banano de vuelta Lo agarra Macaco Le agarra el banano Macaco a Yami Dios mío Vamos a ver qué sucede Ojo Bien ahí Los fairs Los backers que conecta Está buscando Está buscando Cómo acercarse Le agarra el banano De vuelta Le gusta agarrar el banano Macaco Límite activado Límite activado Límite activado Límite activado Que se escucha malo Que se El Chrome se escucha saturado El audio Decent Escuchan bien ahora No sé que No sé que se le escucha Eso El de Chrome Decent No, si más bien Ha tenido un poco León Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Bravo administración Hola, hola, hola Bueno, pues Aparentemente Da el problema No, el micrófono Bueno Es que ahí estaba Mirror Mirror nos dice que sí Ya se escucha bien Yo creo que El Chrome está muy alejado No Vamos a ver Mi rodilla Hola Mejor Decent Bueno Lo vamos a ver Sí, de momento Cualquier cosa Nos avisan Muchas gracias Se aprecia Gracias, gracias Gracias Bueno, muchachos Macaco Con 100% Ya Uy, pero le mete ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Hasta Yami no creo que sabía Que iba a pasar eso Y estuvieron que Buena opción de parte de Macaco Reconociendo el cross-up Vamos a ver ahorita Macaco si mantiene Este momento Pero Yami tratando De reatacar De contraatacar Perdón Con el Banano Buen grab de parte De Macaco Pero no logra pegar Pero no logra pegar Ese backer Que anda buscando Yami con los Muchos Pero no logra Conectar con los combos Ya ahorita El porcentaje Y el anullar Con el range No nos deja Banano Más limit Vanano Que si es Uy, fue por todo Buena Y lo vi con el limit Que logra asegurar Por segunda vez La stock Y se lleva el primer game Macaco Excelente Buena, buena De parte de Macaco Siendo paciente Pero Yami Te vendiste mi rey Como decimos aquí La verdad que si Yo creo que el problema De Yami fue dejar Que Macaco Errara el Banano Y lo tiró Fuera del Stage Bueno, lo tiró En el board del Stage Su problema fue tirar Un Up Smash A un Shield Vamos a Vamos a Smasher Dante Se desesperó al final Si el Lopi mata Si es con Limit Si es sin Limit Solamente si Lo logras spikear Con la segunda parte De Lopi De Cloud Lo que dijo Mi compañero Chrome Muchas gracias Mountain Dew Por darnos Sponction En este evento Se agradece Bastante Recuerden Pink Grip La bebida De los gamers Asimera Así como lo está diciendo Vamos a Dante ahí Merodeando Wow Pero bueno Empezamos el game Muchachos Game 2 Wow Macaco Manteniendo El 0% El Virgo Le va a ser un JV3 Será Ay no Laos Lujoso Escuché por allá Laos Corver Lujoso Escuché por allá Vamos a A ver como va Ese game Lujoso Uy buen Downthrow Backer De una comisión Uy Macaco Tratando de hacer Un mind game Muy potentes Ahí Y Ahora viene el verdadero macaco Y le pegan los combos JV3 JV3 Ojo Bien el up No es el macaco Muy muy bien Lo voy a sacar la primera stock Bastante rápido En el primer minuto del juego No si te fijas No si te fijas Macaco Super paciente Esa última stock En el último momento De la stock Le quitó a Yami Pero cuidado Ahorita Yami ya lo tiene Contra la pared Y ese spike Es todo Muy muy bien De parte de Yami Ecualizando este juego Tratando de leer Ese tech chase No la verdad Es que excelente Excelente spike De parte de Yami La hizo pero que Muy 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 bien Logra asegurar El stock rapidito Volvemos al neutral 10% 0% Está bastante igualado Ya le mete un poco más de daño Macaco Bien con el side B Que conecta El cross slash Vamos a CJ En el chat Que dice que Porque que gana las votaciones Así es Ojalá Vamos con todo Bueno Seguimos en el game Macaco Tirando nerds Tirando de interacciones Le pega con el banana Yo se dio cuenta Que le quitó el salto Le quitó el salto El banano Le quitó el salto O sea Él justo saltó Y le pegó el banana Y él no se ve Bueno Asumo que eso fue lo que pasó Porque se vio clarito Que el salto Ajá Bueno Excelente El banano Que conecta al combo Uy Bien ahí el Fer Ojo El love beat Que logra pegarle Macaco Macaco Bufiado desde Canadá Dios El banano estuvo Pero que muy buena La verdad Le tira el banano Bien Con el Fer Yami Va a agarrar el banano No Yo fuera por él La verdad Es más o menos El neutral De Dídico Así es lo que pasa Con el banano Es que te condiciona El leadshot Así que buena idea Tenerlo Pero a veces No tienes tiempo A veces si vas Perdés tanto tiempo Que no perdés Tu leadshot Claro Ahí tienes que saber Tomar esa decisión Entiendo Entiendo Bien O sea Yami tratando de conectar Ese ganano Pero ya salió Uy Uy Qué rara interacción Y esa táctica Macaco Macaco En una Uy Justo iba a decir Que estaba en fuertes Colisiones Para ganar este juego Y ya me dije Cuál colisiones Te voy a pegar Porque siempre salas A la gente Siempre que digo Virgo Siempre muere Instantáneamente La otra persona Así es Una ley De la vida El commentator's curse El commentator's curse Ojo Macaco La maldición de comentador Para que lo saben En inglés Lo dicen Ey Ey La maldición de comentador Pero bueno Seguimos con el game Macaco Con Bueno El monito Ya con 100 100 100 de daño Buena Buena Esos son los mixos Que necesitas Ocuparse El paciente Macaco Va con el crosslash Con el limit No le pega Se recupera Yami Excelente Yami se rehúsa Perder este juego 110% 116% Buena Vamos a ver Si logra seguir Esa conversión Y se vende Pero Yami no castiga Ojo Backer Ojo Y el dash attack Que logra asegurarle El segundo game A Macaco Yami se va Losers Macaco Pasa Pasa A la siguiente ronda Metiéndole 2-0 Yami Como buen macaco Agarrando bananos Como buen macaco Agarrando bananos Wow Muy bien Realmente que el banano Le terminó jugando Le terminó jugando